Si oyó rugir la Cheyene por las tierras michoacanas Negra y cristales ahumados por dos carros vigilada del hombre que la maneja Las leyes no saben nada, se escuchan por ahí rumores que la Cheyene es blindada En Mazatlán comentaron que venían desde Tijuana que llevaban un encargo al mero Guadalajara La Federal se pregunta ¿Quién es ese traficante? Que la Cheyene del año siempre lo lleva al volante Dicen que es de Sinaloa, pero el nombre no lo sabe Y a los amigos de Juliacán, Sinaloa, una cosita Por ahí dicen los que saben que ella debe varias muertes Entre ellos un comandante y también varios agentes Unos de la competencia y hasta dos o tres mujeres Los hombres que lo acompañan no tienen nombres ni apodos Tienen sigla de primadas para llevarse entre todos Y andan jugando la vida Y si la pierden ni modo No sé si ahorita va o viene No sé si viene o si va Pero vieron la Cheyene cerquita de Juliacán Dejen de andarla buscando En Tijuana ya no está